Los operarios de Algeza trabajan a diario para mantener las calles, zonas, mobiliario urbano, instalaciones públicas limpias y desinfectadas. Unas labores que los trabajadores de la Empresa Municipal de Limpieza realizan de dos maneras, con medios manuales y medios mecánicos. Los medios manuales se centran en la desinfección del mobiliario urbano como para autobuses, puntos de contenedores de residuos, acceso a centros sociales, accesos a farmacias, tiendas de alimentación, entre otras. En el día de hoy se han realizado tareas de limpieza y desinfección en las calles de la Barriada de Getares, Algea 3, Agustín Bálsamo, Aguamarina, Huerta Siles, Miguel Ángel Blanco, Félix Rodríguez Velafuente, Calle Santa Teresa de Yornet, Mariana de Carvajal, Carretera del Cobre, Calle del Trabajo, Calle de los Campesinos, Barriada de los Pastores, Mirador de la Bahía, Barriada de las Colinas, Doña Casilda, Barriada de San Bernabé, Avenida de las Flores, Calle de las Mimosas, Rosario Puerto, Avenida Villavista, Barriada de la Reconquista, Calle Huerta de las Pilas y Avenida Virgen de la Palma.